En el Día Internacional de la Familia, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas, el congresista de la República, Julio Rosas, ha invocado a las autoridades gubernamentales a diseñar políticas en favor de la familia en nuestra sociedad. La familia, en mi opinión, está siendo descuidada por sus propios protagonistas. Como un llamado al fortalecimiento de las estructuras de las familias peruanas, el congresista Julio Rosas hizo una invocación a las autoridades gubernamentales para iniciar una campaña de promoción de las familias en nuestro país. Debemos comenzar una campaña de fortalecimiento familiar, de la familia natural, del matrimonio de un hombre y una mujer, porque es el fundamento, es la base de nuestra sociedad. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, proclamó el día 15 de mayo como el Día Internacional de la Familia, fecha que es propicia para promover la concienciación de la célula básica de la sociedad. Celebrar y dar a conocer el Día Internacional de la Familia, cosa que tristemente a veces uno tiene todo tipo de días festivos, pero menos el Día de la Familia. Yo invocaría para que inclusive el Estado pueda ir fortaleciendo sus políticas públicas, como existe una ley de fortalecimiento familiar también, que el Ministerio de la Mujer debe darle la importancia al caso. Con la presentación del proyecto de ley de unión civil por el congresista Carlos Bruss, se pretende desestabilizar a la familia, presentando varios tipos de familia que difieren de la familia tradicional, considerada entre la unión de un varón y una mujer. No vamos a terminar por matarla, todo lo contrario, salvemos a la familia, restauremos a los hogares, a las personas. Para el congresista Rosas es necesario constituir en nuestro país escuelas de formación familiar que le brinden a los novios un acompañamiento en la difícil tarea de ser padres.